El Parque Duarte fue el escenario elegido por las fuerzas políticas de izquierda de esta ciudad de San Francisco de Macorís para ofrecer su apoyo al gobierno constitucional del país Venezuela. Las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y sociales de San Francisco de Macorís nos hemos congregado en este legendario parque que honra la memoria del nacionalista y antiimperialista padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez para expresar nuestra militante y activa solidaridad con el agredido pueblo bolivariano de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Qué pasa en Venezuela desde 1999 cuando Rafael Chávez Brías ascendió a la presidencia de esta rica en minerales y primera reserva del mundo? Que las clases trabajadoras, tradicionalmente excluidas del acceso a los bienes materiales y espirituales que ofrece el sistema capitalista, iniciaron desde el gobierno los barrios y campos el camino hacia su propia liberación, generando una lucha de clases que del lado progresista tiene como objetivo establecer el socialismo del siglo XXI y la derecha política por volver al neocolonialismo norteamericano y europeo. Un factor constantemente contaminante de la política venezolana interna en la actitud de Estados Unidos y la Unión Europea de promover un golpe de Estado, promoviendo en práctica una guerra de quinta generación que ya logró en el año 2002 derrocar al presidente Hugo Chávez por un muy breve tiempo y que el pueblo y las Fuerzas Armadas reinstalaron en el Palacio de Miraflores de la República de Venezuela. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.